En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un sistema de costos de trabajo. Primera pregunta. ¿Industria utilizaría un sistema de costos de trabajo? A. Producción de galletas B. Producción de dulces C. Producción de refrescos D. Producción de jabón o E. Joyería personalizada. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. ¿Qué industria utilizaría un sistema de costos de trabajo? Ahora, cuando piensas en un sistema de costos de trabajo, realmente lo que estamos pensando es en comparar y contrastar entre un sistema de costos de trabajo y un sistema de costos de procesos, y cuando lo principal entre esos dos sistemas suele ser, es que hay diversificación en los tipos de cosas que estamos haciendo allí probablemente va a usar un sistema de costos de trabajo. Si no lo hay, si todos son totalmente iguales, entonces probablemente vamos a tratar de usar un sistema de costos de proceso y, por lo tanto, reducir el costo. Por lo tanto, el costo del trabajo se aplicará a un inventario específico porque son diferentes. Y el costo del proceso se va a aplicar al proceso porque todo el inventario es el mismo. Entonces, estamos tomando. Si tenemos galletas que estamos haciendo, entonces parece que todas son iguales. Así que probablemente no vamos a usar y esas son, como, galletas personalizadas que eran increíbles, probablemente no eso. Y luego la producción de dulces de nuevo, a menos que vaya a ser, como, realmente personalizado, personalizado, como, tipo de tienda, entonces probablemente no. Si estamos hablando de caramelos normales y esas cosas, es probable que todos sean iguales y estamos trabajando para hacerlos, ya sabes, lo más baratos posible. Producción de refrescos, ya sabes, el mismo tipo de cosas. Entonces, todas las gaseosas más o menos igual. No vamos a volver a postular a un trabajo de refrescos, a menos que estemos haciendo algún tipo de personalización, algún tipo de refresco extraño, no producción en masa. Y luego jabón otra vez, el mismo, el mismo tipo de cosa. Pensaríamos que hay jabón. Creo que, ya sabes, la mayor parte sería lo mismo, a menos que estemos haciendo algún tipo de especialidad, y eso nos deja con joyas personalizadas, y básicamente cualquier cosa que diga personalizado probablemente será la respuesta en este tipo de pregunta, si estamos buscando un costo de trabajo frente a un costo de proceso. Y ese es siempre el caso cuando comparamos, y contrastamos cuando trabajamos con un sistema de costos de trabajo, en realidad lo estamos contrastando con un sistema de costos de procesos. Siguiente pregunta, ¿Qué industria utilizaría un sistema de cálculo de costos de órdenes de trabajo? A. Producción de caramelos dulces. B. Refinación de petróleo. C. Cemento. D. Tablas de surf personalizadas. E. Clips. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. ¿Qué industria utilizaría un sistema de cálculo de costos por orden de trabajo? Y de nuevo, si estás pensando en esto, estás probado. Prácticamente lo contrastamos en nuestras cabezas cada vez que pensamos que hay dos tipos de sistemas de costos, generalmente un costo de trabajo y un costo de proceso. Por lo general, usaríamos un costo de trabajo cuando hay una diferenciación en los tipos de inventario que estamos haciendo, a diferencia de un costo de proceso, donde todo es igual. Y, por lo tanto, aplicamos el costo por proceso en lugar de por trabajo individual. Entonces, si pensamos en eso, vamos a decir que una producción de caramelos de caramelo. Y si estamos hablando de lo normal, como, ya sabes, las producciones en masa, todo lo hace una sola máquina. Todos los caramelos son exactamente iguales, por lo general, o ese es el objetivo y, por lo tanto, probablemente sea un costo de proceso en lugar de un costo de trabajo. Así que probablemente no es el refinamiento de petróleo. Eso es más o menos como uno de los ejemplos más clásicos de un sistema de costos de proceso, porque, nuevamente, nuestro objetivo es hacer que todo esté realmente estandarizado. Queremos que el producto final sea lo más estándar posible, sin diferenciación. Ya sabes, en el producto final generalmente queremos, queremos un cemento consistente, supongo que la producción de cemento, y eso sería el mismo tipo de cosas. Realmente no queremos diferenciación en el cemento. Queremos que todo sea igual. Queremos un solo proceso de producción. Así que yo pensaría que eso sería un costo de proceso. De dice tablas de surf personalizadas y eso es personalizado. Eso significa que va a haber diferenciación. Cualquier cosa que diga personalizado es muy probable que sea un sistema de costos de trabajo. Así que vamos a tener que decir, probablemente sea un costo de trabajo. Y entonces, E dice, clips. Y supongo que todos los clips se van a hacer de forma bastante sistemática. Todos quieren ser del mismo tipo de clip y, por lo tanto, estarían utilizando un costo de proceso en lugar de un costo de trabajo. Así que eso nos deja con D. Respuesta final. ¿Qué industria utilizaría un cálculo de costos por orden de trabajo? Sistema D. Tableros de búsqueda personalizados. Siguiente pregunta. Producción de productos o servicios personalizados para cada cliente utiliza ya sea A. Un cliente. Producción. Sistema B. Orden de trabajo. Producción C. Justo a tiempo. Producción. D. Primero en entrar. Primero en salir. Producción y E. Producción de proceso. Repasemos esto de nuevo. Utilizando el proceso de eliminación, la producción de productos o servicios personalizados para cada cliente utiliza un sistema de producción del cliente. Quiero decir, eso suena bastante razonable. ¿Suena bien? Lo guardaré por ahora. B. Dice orden de trabajo. Producción. Y ese es el tipo de sistema en el que estamos trabajando cuando estas preguntas. Así que me quedaré con eso por ahora. C. Dice un sistema de producción justo a tiempo. Y ya sabes, es posible que estemos usando un justo a tiempo. Me quedaré con esa por ahora. D. Dice primero en entrar. Primero en salir. Que sabes que esa podría ser la forma en que rastreamos los pedidos. Pero por lo general, el primero en entrar. Primero en salir. Se trata con una empresa de comercialización. ¿Cómo rastreamos el costo de la empresa de comercialización que entra y sale? Por lo tanto, generalmente no se aplica al sistema de costos de trabajo, excepto solo para la parte de materiales. Así que no creo que sea eso. Y luego dice producción de procesos. Y eso podría ser como un sistema de costos de procesos. Y probablemente no sea eso, porque estamos haciendo algo de personalización. Así que no creo que sea un sistema de costos de proceso. Así que vamos a repasarlo de nuevo, la producción de productos o servicios personalizados para cada cliente utiliza un sistema de producción personalizado para el cliente, la producción de órdenes de trabajo o la producción justo a tiempo. De esos tres, creo que sería B. Porque básicamente estamos trabajando en un tipo de problemas de producción de órdenes de trabajo aquí. No creo que vaya a ser la respuesta, porque suena bien. Pero no creo que sea un término real que realmente estemos usando, por lo general en el proceso contable. Así que suena como un término inventado que suena plausible sistema de producción del cliente. Así que no creo que sea una C. Es claramente algo de lo que probablemente hayamos oído hablar de la producción justo a tiempo. Y puede ser el caso de que se esté utilizando la producción justo a tiempo. Eso nos permite un poco más de personalización. Pero esto realmente tiene que ver con la rapidez con la que armamos las cosas, cómo armamos nuestro sistema y nuestro proceso. Y no tiene tanto que ver con el tipo de sistema que tenemos. Por lo tanto, podríamos usar un sistema justo a tiempo. No necesariamente lo más probable es que lo sea debido a la personalización. Sin embargo, el uso de una producción de orden de trabajo, por lo que la respuesta final, la producción, el costo, el costo de producción de productos o servicios personalizados para cada cliente utiliza la producción de orden de trabajo B.